Jardinero de los Tigres del Liceo ¿Te vemos cómodos en la caja de bateo? Háblanos de qué has trabajado para estar conectándole de manera sólida a la bola La paciencia, creo que es algo que al principio de la carrera es algo que uno no había desarrollado y ahora uno se siente un poquito más cómodo en el plato y ya ha madurado bastante y entiende lo que es el propósito de tener un buen turno y la cosa cuando uno se enfoca simplemente así creo que las cosas comienzan a salir mejor ¿Hace daño a veces ser muy agresivo en el juego? Sí, tiene su buena y su mala definitivamente y así también como lo es ser bastante paciente así que es un equilibrio como todo en la vida así que creo que son de esas cosas que uno tiene que hacer los ajustes a medida que va teniendo los turnos no necesariamente tiene que ser de juego a juego sino llevar un plan y saber qué está haciendo el pitcher y enfocarse en eso simplemente para dar lo mejor de uno Julio, cuéntanos sobre esta forma de que ha estado jugando el Liceo y luego de tu integración la integración de los hermanos Bonifacio ¿Se ha visto el equipo totalmente diferente? ¿No se vio así durante la primera mitad? Nada, es un buen balance y el liderazgo definitivamente que traen los hermanos Bonifacio también es algo que es crucial porque a pesar de que tú puedas tener un buen equipo si no tienes alguien de quien las personas se guíen creo que son cosas que se notan definitivamente a pesar de que el talento esté ahí uno necesita alguien que pueda conducirlo y llevar a la persona en el camino que uno debería ir así que nada, ellos definitivamente vinieron con esa energía que obviamente veníamos teniendo unos días antes pero vinieron y fue algo que acaparó y pudimos adquirir todo y creo que ha sido un equipo totalmente diferente desde que ellos se integraron La confianza que depositó en ti tanto el gerente general, Junior Novoa como también el dirigente Luis Urueta cuéntanos sobre esto porque eso se gana y lo has demostrado en el terreno Sí, definitivamente son cosas que uno con el día a día y el trabajo, el esfuerzo que uno hace dentro y fuera del terreno son cosas que uno se gana en el día a día uno tiene que venir y dar el 100% y demostrarle a ellos que uno tiene el interés de contribuir y de dar lo mejor de uno y creo que son de la cosa clave para un manager tomar decisiones cuando se toma darle la oportunidad a un pelotero Nada, que se mantenga aquí apoyándonos y que todavía a mí me queda bastante pelota simplemente esperar que la oportunidad se abra obviamente fuera de lo que es la pelota de Invernal y seguir dando lo mejor de uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!